Mi grupo va a apoyar esta iniciativa, esta proposición no de ley, y solo para evitar cualquier riesgo de banalizar este debate, que nos parece muy importante y muy trascendente, es muy importante concretar a lo que nos referimos, y nos referimos a los símbolos franquistas que figuran aún en espacios públicos y en edificios del Gobierno, que es a lo que alude el punto número uno de la proposición no de ley. Y, claro, mezclar en este debate, lo ha señalado tangencialmente el señor Olavarría, mezclar en el mismo debate un graffiti callejero con los símbolos de una dictadura es una forma de banalizar el debate, y eso es algo que a mí me importa mucho precisar. Creo que lo central de este asunto es que una democracia no debe ni puede honrar jamás a una dictadura. Y creo que esto es lo sustancial de lo que se pide en esta proposición no de ley, añadido al hecho de que se pide cumplir una ley que está vigente y que, por otro lado, no se puede hacer más que eso, más que obedecerla. Nada más. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.